Y ahora vamos al tema del momento, la reforma a la seguridad social, un asunto de gran trascendencia nacional que no fue discutido en la Asamblea Nacional, se aplica como resultado de un decreto que viene a poner en práctica una decisión del Consejo Directivo del Instituto Nicaragüense del Seguro Social, integrado por representantes del Ejecutivo, por representantes de la patronal, en este caso del COSEP, y representantes de distintos sindicatos. Nosotros invitamos a este programa a representantes del sector sindical a que brinden una explicación sobre cómo apoyaron esta iniciativa claramente del Ejecutivo, sin embargo se ausentaron del debate, ojalá que en próximos programas puedan aparecer aquí a brindar su punto de vista sobre este tema. Ayer entrevistamos a Manuel Israel Ruiz, una de las máximas autoridades en el país en esta materia, y su planteamiento es bien claro. Si usted quiere conocer cómo le afectará esta reforma, si procede a jubilarse este año o el próximo año, sus pensiones se verán reducidas por lo menos en un 7%. Veamos lo que dice Manuel Israel Ruiz. Hay un cambio en el método de cómo se calcula la pensión. Honestamente, para alguien que no conoce técnicamente esta materia, y nosotros lo intentamos hacer leyendo el decreto, pues resulta un poco difícil. Usted es experto en asuntos actuariales, conoce bien este asunto, ¿cuál es el impacto que tiene este cambio en el método de cálculo de la pensión? El decreto lo que hace es que cambia totalmente la forma de calcular la pensión para aquellas personas que ganan más de dos veces el salario de la industria manufacturera. Nos estamos refiriendo a aquellas personas que ganan más de 7.000 córdobas hacia arriba. ¿Cuántas personas podrían estar en ese universo entre los asegurados? Más o menos como un 20-25% del total de los asegurados y un 5-10% de los que ganan más de 37.000 hacia arriba. De tal manera que ese cambio lo va a sufrir toda persona que tenga salarios de 8.000 córdobas hacia arriba. Es decir, una cantidad considerable de personas. Una cantidad considerable. ¿Y en qué consiste el cambio? Y estamos hablando de un segmento socioeconómico medio-bajo, medio-medio-alto. Efectivamente, porque la inmensa mayoría de las personas tiene salarios de 8.000, 10.000 y cierto segmento de población, por ejemplo, ya gana más de 15.000, 20.000 córdobas. Entre más gana, el impacto será mayor. Es decir, una persona que gana más de 1.500 dólares, 2.000 dólares, 2.500 dólares, su impacto va a ser duro, porque efectivamente voy a poner quizás unos tres ejemplos para que usted vea el impacto que va a sufrir una persona que tenga un salario arriba de 1.500 dólares. Por ejemplo, hoy una persona que gana 8.000, 10.000, 15.000 córdobas, le dice la ley, el artículo 85. Yo le doy a usted, por los primeros tres años de cotizado, no me importa el salario que haya tenido cuando usted ingresó a cotizar, o si fue en el periodo inflacionario, no me importa. Yo le voy a dar a usted, por esos tres años que usted me cotizó, el 40% del promedio salarial de los últimos tres años, cuatro años o cinco años que me tenga hoy. 40%. Dice la reforma, 40% ya no, ahora te voy a bajar a 37%. Entonces ahí usted ya pierde tres puntos. Luego sigue diciendo el artículo 85. Sobre el exceso, y esta parte es lo que me va a dificultar. Sobre el exceso de esas 150 que utilicé para darle ese 37%, ahora yo le voy a dar el 1.15% por cada grupo de 52. Los televidentes deben subrayar ese por cada grupo de 52. Eso cambia drásticamente porque si usted tenía una cantidad de 26, 27, le decía la ley actual, Carlos Fernando, yo usted tiene 27 semanas, le reconozco que tiene 50 semanas y le voy a dar el 1.365%. De tal manera que, haciendo un análisis comparativo, 40% antes, 37% ahora. Hoy, 1.365 antes, 1.15 hoy. Pero ese 1.15 usted lo gana si tiene 52 semanas. Si usted tiene 50 semanas, pierde ese 1.15. Y anteriormente se le reconocía el 1.365. Usted ha hecho cálculos de cómo impacta la combinación de esos dos factores para una persona que gana, supongamos, 15.000 córdobas y que tenía una pensión. Efectivamente, hice ese cálculo, hice unos 30 casos para verlo y me fui directamente a hacer ciertos cortes. Por ejemplo, usted a los 15 años, un asegurado con 15.000 córdobas con 15 años recibía el 57%. Con el nuevo procedimiento recibe el 50%. Ahí ya está perdiendo 7 puntos. Si nos vamos a una persona que cotizó porque tuvo mucha permanencia en el tiempo y esto es lo más impactante, en 32 años, con 32 años cotizados, usted llegaba al 80% de ese promedio salarial. Ahora necesita 40 años para llegar al 79, no llega al 80%. De tal manera que ahí pierde aproximadamente como 12 puntos. De manera que una persona que recibía 15.000 córdobas o 20.000 córdobas o 30.000 córdobas va a estar perdiendo en el equivalente entre 100 dólares y 150 dólares. A mayor cantidad de semanas, usted va a tener un impacto negativo mayor. Una aclaración, Manuel Israel. ¿Eso es aplicable a personas que ya están recibiendo su pensión? ¿Esto puede ser retroactivo o es para las personas que se jubilen o que tengan su pensión a partir de la entrada en vigencia de esta reforma? Muy bueno. Por Constitución de la República, ninguna ley tiene efecto retroactivo. Los que ya estamos pensionados, estamos pensionados con la ley que teníamos anteriormente. En la persona nueva, de invalidez, no solamente pensión de vejez, la invalidez, si un asegurado falleció el 1 de enero o el 2 de enero, ya llega con esta nueva fórmula. Y las personas que han cumplido años 60 o más y van a solicitar su pensión a partir de enero, van con esta fórmula. Por lo tanto, este reglamento, esta nueva fórmula, es para aquellas personas que llegan por primera vez a solicitar su pensión. ¿Y quién decidió por esos nuevos asegurados para que se les reduzca la pensión a la que tenían derecho los que ya lo están recibiendo? Es decir, ¿quién tomó esa decisión? Volvamos a los miembros del Consejo Directivo de Seguridad Social. ¿Eso acaso es un órgano deliberativo abierto? ¿O es que recibieron una orden del Ejecutivo que dijo, hágase la reforma de esta manera? Precisamente ese es uno de los puntos que aquí en este mismo programa yo expliqué, de que el Consejo Directivo por ahora y desde 1957 no goza de autonomía ni administrativa ni financiera y que se hace necesario que ese Consejo Directivo sean verdaderos representantes y nombrados por la Asamblea Nacional, que era parte de la propuesta que habíamos elaborado. De manera que tal vez el día de mañana el COSEP aclare esa situación de que quién acordó, por ejemplo, una persona, yo no consigo en mi mente, de que una persona que ya tiene 60 años o que ya va a cumplirlo entre 6 meses, que tenía reglas con base a la anterior, ahora se le aplique en su recta final de su vida una fórmula nueva que lo va a perjudicar, porque tienen que haber cortes y la experiencia internacional dice, vamos a hacer un corte para los que son menores de 30 años o de 35 años, pero ya una persona que tiene 50 años, 55 años, no le podemos aplicar nuevas fórmulas porque realmente él ha cotizado y la reglamentación anterior es la aplicable. Pero ahora en este momento consideramos que si usted va a tramitar la pensión de vejez hoy, cae en esto, lo cual... Eso es legal, Manuel Israel. Es decir, una persona que diga, bueno, pero si a mí me están arrebatando una pensión a la cual yo tenía derecho de acuerdo a la ley con la que estaba cotizando, voy a cumplir mis años para estar listo para la pensión en este momento y por qué me van a quitar a lo que tengo derecho. ¿Puede recurrir los ciudadanos de amparo a alguna forma legal para revertir esto? Definitivamente que hay que analizarlo con mayor profundidad. Por ejemplo, los derechos adquiridos, es un derecho que yo tenía adquirido y que no me lo puede arrebatar una nueva ley. Se puede discutir eso perfectamente. Pero efectivamente la experiencia internacional dice que tiene que hacerse cortes de gente que le falten unos 10 años antes de cumplir sus 60 años o más. Pero aquí hay una corresponsabilidad. Es decir, por una parte, el sector privado ya debió haber aclarado su punto de vista sobre eso. Dicen que van a hablar mañana. Vamos a ver qué dicen mañana. Pero qué dicen sobre esto los sindicatos. Qué dice sobre esto el propio gobierno. Pues que al final de cuentas es el que tiene la máxima responsabilidad porque lleva la voz cantante en este consejo y que está tomando estas decisiones. La verdad que no he escuchado yo la opinión de los sindicatos. Más que decir que ellos, digamos, la hacían suya la reforma. Pero no he escuchado por ahora ninguna opinión de ningún sindicato. Ya analizaremos como está reciente. Probablemente invitées a algunos amigos aquí para que ellos también den su opinión. Pero por ahora yo no conozco, digamos, cuál es la reacción frente a esta situación que, como le digo, preocupa porque esto impacta. Para que tengas una idea, hay aproximadamente 15 pensiones de vejez que se solicitan diario. Estamos hablando de más de 4.000 personas que van a solicitar su pensión de vejez este año. De tal manera que el impacto no es que lo vamos a sentir dentro de 4 o 5 años. Es ya, ahorita en enero, realmente ya están solicitando como mínimo 15 personas solicitan la pensión diario de vejez. Si, 4.000 personas van a ser afectadas ya. Automáticamente. Los que fallezcan en el 2014 van a ser afectados su viuda y su huérfano y también los que queden inválidos. Ahora, ¿en qué quedó la propuesta de una reforma integral a la seguridad social? ¿Los proyectos de ley que se presentaron en la Asamblea Nacional acaso están anulados definitivamente por esta reforma al reglamento? De ninguna manera. Es decir, el proyecto de ley que se depositó en manos de la Asamblea Nacional está en la Asamblea Nacional y no caduca, no prescribe, sino que realmente nuestro esfuerzo va a consistir en seguir luchando para que hagamos una reforma integral que le convenga al país de corto, mediano y largo plazo. Nicaragua requiere de una reforma que amplíe su cobertura. No puede ser que después de más de 55 años sigamos con una cobertura del 20%. No puede ser que las trabajadoras del hogar estén sin seguro social. Los trabajadores del campo consideramos que realmente hay que seguir luchando para que Nicaragua tenga a corto plazo una reforma integral que, como le digo, tenemos que adecuarnos a la modernidad, tenemos que adecuarnos a las realidades. 1982 no se parece al 2014. De tal manera que ese va a ser realmente nuestro ministerio por lo que nos resta a nosotros de seguir luchando para que Nicaragua tenga esa nueva ley que tanto merece. Gracias, Manuel Israel Ruiz. Y nosotros seguiremos en este programa analizando este tema por las consecuencias que tiene para todos los nicaragüenses. Queremos conocer el punto de vista de los sindicalistas, de los diputados, de los representantes del sector privado, de las personas que ya están en proceso de pensionarse. Y para empezar, el gobierno debería dar la cara, el presidente de la república, el director ejecutivo, el presidente ejecutivo del Seguro Social, y explicarle a la población los fundamentos de esta reforma. Debió haber existido en el país un debate nacional, se debió haber llevado esto a la Asamblea Nacional. Lo hicieron de esta manera, por la puerta de atrás, ahora que expliquen, que brinden la fundamentación de esto y cuál es el impacto que tendrá en la seguridad social. Ya sabemos cómo afectará a los asegurados con este adelanto que nos está brindando Manuel Israel Ruiz, pero hay que seguir profundizando sobre este tema. Gracias por ver el video.